Bueno, hermosos y hermosos, estamos en marita la partida, ya está empezada, acabo de entrar. Como veis, soy el último, es lo que hay, es lo que pasa cuando empiezas por primera vez una partida en Battlefield 5, pues te tocan todos los servers empezados, ¿por qué no puedes hacer otra cosa? Que no sea, pues ya, perderte la gran parte de la partida. ¿Quién eres? Dani Zeta... No le da ni una, puto sol no veo. ¿Pero si parece enemigo este? ¿Es inmortal o qué? Bien, el objetivo Charly es nuestro. Pero... pero no entiendo. Mirza no entiendo, Tusa. Ya no era el médico, pero no estoy entendiendo. O sea, no, os juro que no estoy entendiendo nada. O sea... O sea... De haber, me he puesto un arma que es para disparar de cadera, ¿vale? Que se nota que es para disparar de cadera, ¿vale? No esperas que lo reía para matarlos a los dos. Soy un cerdo, ¿eh? No, me he puesto un arma. por revivirte. Pues me lleva 12 ahí. Esos de cochinos. ¿Vale? Esos de cochinos. Pero ¿quién no ha hecho eso una vez para llevarse una guilestra, eh? ¿Quién? Que levante la mano que no haya hecho eso alguna vez, gente. Una granada, ¿no? ¡No! Están todos ahí a huevo, tío. Tienen ahí los radiofaros, por eso no paran de salir. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Qué puta mierda! Hago spam en la cara de un enemigo y me salen dos por detrás. Oye, pues que mi equipo lo pierde todo ahora, eh. Bueno, ya que estoy capturo, ¿no? ¿O es defensa? ¿O es captura? ¿Si crees que te voy a revivir con enemigos aquí al lado de un metro? No, 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 no. ¡Hijo de puta! ¿Por qué pides médicos si me están campeando aquí? ¡Hijo de puta! Pidiendo un médico el otro aquí con todo el equipo enemigo aquí jugando al escondido con Tyson. ¡Por el amor de Dios! Parece que Tyson es la primera y la última línea de defensa. ¡Ah! 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 ¡Eso, eso! ¡Mátalo! Pues nada, la remontada es posible Me van a intentar pinchar Se van a matar antes, socio ¿Dónde está la gente de mi escuadra? Y el líder de escuadra que está haciendo gastarse mis puntos, ¿no? ¿Perdona? Me sale ya mirando Estos juegos ya tan antiguos son una constante para no ya empecé Juraría que había un tipo aquí arriba en ese momento ¡No, no, puta! Pues nos va a matar el milagro, ¿eh? Hacemos una entrada por el sur Un mítico rodillito, mira No son de mirada, este Inimidos por aquí con pasos de la derecha Nadie aquí arriba Perdemos el puente Acaban de tirar una señora ganada ¿El tonto este que me quería cuchillar? ¡Vamos! Hemos tomado el objetivo Echo, soldados ¡Soldados! ¡Dos! 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 vaya por dios 35 save muy bien no consigo remontar las kills que me llevaba de ventaja el tipo este de mi equipo tío y tiene nivel más bajo macho un tío con nivel tan bajo que saca tantas kills en una partida a mi no personalmente no es algo que me gusta ¿pero cómo hago spawn ahí? joder un tío que no avanza ahí en la ladera en la montaña hay que ir para el flanco sur hay que atacar bravo de bravo para abajo como he hecho antes, colándome por detrás hay que ir por aquí abajo ¿y este qué pasa? porque hay un icono de sniper ahí y no salgo pero si aquí hay gente, me dice me cago en la puta pero si están perdiendo el punto no me jodas hemos tomado el objetivo bravo me mata otro va a estar complicado esto porque no puedo morir ¿por qué no hay ataque al sur? mi equipo está mi patrulla está luchando aquí me mata otra vamos a perder el objetivo bravo Dale, caña, voy para arriba Es humo rojo, significa ataque Joder, me tiene que venir otro por detrás ahora Puto ataque de mortero Yo no sé este tío como está matando tanta gente El Bezo Bracina, este tío no sé dónde está Ni cómo los mata No sé dónde está ni cómo los mata Él pone que es asalto, tío No para de matar gente No sé dónde está, tío Ni cómo no le pillan a ir por la espalda, ¿vale? ¿Me entendéis? Con nivel bajo que tiene En un juego sin anti-cheat Yo me creo ya cualquier cosa, ¿sabes? Pero esto no lo veo normal Mira a mí cómo me sorprenden, tío Y tengo los putos récords del mundo de kills de este juego Es que no puedes saber dónde están todos Es que no puedes más No sé Con nivel 60 A ver Yo me quedo un poco loco Yo no sé por dónde va el tío esto en el mapa Me gustaría saberlo, ¿eh? A mí de verdad me gustaría saberlo, ¿eh? Para hacerse tantísimas kills O los de mi equipo son completamente inútiles Si se ponen en fila delante de él O hay algo que no me cuadra Mira, aquí no hay ningún enemigo en esta zona Mira, aquí no hay nada 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 Me están robando hasta las kills, tío Y el otro se acaba de hacer Llegar a 55 también No sé, pero también ya estaba la partida empezada, ¿no? A ver, pero... Joder, estamos hablando de muy alto nivel, ¿eh? Estamos hablando de un nivel altísimo, ¿eh? Para hacerse tantas kills con un nivel tan bajo Pero bueno, en fin En fin, incluso yo he muerto 14 veces O sea, me extraña que alguien muera tan poco Y mate tanto, ¿me entendéis? Es una combinación un poco... Extraña para mí Con mi experiencia en este juego Y sabiendo como aquí las armas y tal Jeje cheater, le están diciendo al otro, ¿ves? Es normal He hecho por allí y cheater, normal Uno del otro equipo, normal Ahora, pues, empieza a cuadrarme Empiezan a cuadrarme las cosas Penso, brafina En fin, hasta la próxima